Continuamos en el Mouras de la Plata, la Fórmula 4, nueva generación, ya está en grilla de partida, Mauro Pitetti, Malek Farah, también la máquina número 36, atendida por el equipo de Ivo Tomasevic, del Tincho Molina, Marcos Pérsico, Iñaki Gallo, Juan Cruz Gaglio, también la máquina de Lucas Pérsico en las principales posiciones, Panchito Andrada detrás, esperando por un buen resultado, él quien había tenido dicha posibilidad en la carrera pasada, pero un neumático se lo ha impedido, están trabajando en la máquina de Mario Chioveta, el auto no puede arrancar por sus propios medios, pero los vehículos ya están en velocidad reducida, pero velocidad al fin, se viene la segunda final y la finalización de la actividad para la Fórmula 4, nueva generación, cuando Mario Chioveta lamentablemente pierde la posibilidad de alargar desde su posición de partida, allí lo supera Fabián Giacchetti, por eso deberá alargar desde la última posición el piloto entrerriano, están los mecánicos de su equipo asistiéndolo, el auto no arranca lamentablemente y no puede ser de la partida, lo corren en un costado, mientras el resto de los vehículos en la recta principal y ya en el Curvone van negociando los primeros metros de carrera en la vuelta de formación previa para la Fórmula 4 aquí en el Mouras de La Plata. Y será Mauro Pitetti, quien estará alargando desde el cajón número 1, autor de la pole position, ganador de la primera final más allá del orden inverso de los primeros 10, junto a Malek Fara, que estará partiendo en el cajón número 2. Segunda fila para Tincho Molina y Marcos Pérsico, la tercera para Iñaki Gallo y Brian Quevedo, cuarta para Juan Cruz Gaglio y Luquitas Pérsico, la quinta para Francisco Andrada y Jerónimo Memo, la sexta para Mario Choveta, que será entonces el cajón vacío, el número 11, después del inconveniente que marcaba justamente Luciano Iriondo, puesto número 12 para Ariel Arcuro. En la fila número 7 están apartiendo Juan Pablo Traverso y Franco González Paral, en la fila número 8 Fabián Santagati y Jorge Guzmán, fila número 9 para Franco Boncuero y Jorge Torra, fila número 10 para Gustavo Medina y Brian Camardelo, la 11 para Lautaro Zufo y Donato Saleme, la 12 para Santiago Peric y Fernando Mantero y la 13 para Fabián Jaquet, todos ascienden en un lugar, obviamente cajón vacío, el lugar número 11. Así es porque bueno, han tenido que retirar el auto de Mario Choveta, que no pudo largar la competencia a los autos de la Fórmula 4 Nueva Generación, están negociando la última parte del circuito, todos detrás del auto de seguridad, allí vemos a Ariel Arcuro que ha avanzado y mucho en la primera final, en esta competencia lógicamente la grilla de partida es determinada a partir de los tiempos obtenidos en la tanda clasificatoria, a la inversa del resto de las categorías, la Fórmula 4 decide utilizar el reglamento mediante la grilla de partida en la segunda final, la primera le da una inversión a los 10 primeros puestos, lo cual había permitido a Jerónimo Memo largar en la primera posición, en aquella primera carrera interesante, intensa primera carrera que había ganado esta persona, este piloto, el campeón, Mauro Pitetti, que va ahora a largar desde la primera posición en la segunda final, el auto número 1 que va ya en la recta principal, elevando temperatura de neumáticos, ubicándose en el cajón de partida correspondiente para ser el líder entre los 26 inscriptos de la Fórmula 4, a su lado Malek Farah, luego lo hace el Tincho Molina, y el resto de los competidores que se van ubicando en el cajón de partida a segundos de la velocidad de Alejandro. Se nos viene entonces esta segunda final para terminar la tarea de la Fórmula 4 Nueva Generación aquí en el Roberto Mouras de la Plata, en este trazado largo de 4.265 metros, para Mauro Pitetti y Malek Farah en la primera fila, el banderillero que se va preparando para mostrar la bandera verde en el fondo del lote y decir que está todo en orden para que tengamos competencia. Bien, las cosas así planteadas, Mauro Pitetti en la primera posición de partida, segundo Malek Farah, están esperando que primero se coloque la bandera verde en el fondo, lo cual está ocurriendo, el semáforo se prende, se apaga y se larga en este momento, Mauro Pitetti, qué bien que largó Marcos Pérsico, pone en marcha la final de la Fórmula 4 cuando allí un vehículo se despista apenas largada la competencia y adelante Malek Farah que va por la primera posición y de gran partida. Malek Farah logra la primera posición, alguna complicación ha surgido en el auto de Mauro Pitetti y va Marcos Pérsico por afuera a partido de manera interesante la final de la Fórmula 4, Nueva Generación cuando Franco Goncuero intenta avanzar en el clasificador, complicado en la primera final, pasó de todo en la partida, gana Malek Farah en la final de la Fórmula 4 aquí en La Plata. Claro, el inoportuno arranque para Mauro Pitetti lo hace caer ahora a la quinta colocación y Farah, Niler Doné Perezoso le tiró toda su experiencia encima para ser el líder de la competencia y dejar segundo a Pérsico, tercero ahí tratando de meterse el Tincho Molina y desde la cuarta colocación también está justamente metiéndose ahí en la lucha Iñaki Gallo dejándolo quinto al campeón de la categoría. Supo Mauro Pitetti desde la undécima posición en la primera carrera avanzar hasta la primera posición cuando va ganando posiciones Iñaki Gallo, ahora se ubica en el tercer lugar por delante del Tincho Molina, detrás está Mauro Pitetti, comienza a escaparse en la punta para negociar el curvón, el cierre de la primera vuelta, Malek Farah, segundo es Marcos Pérsico, vamos a ordenar el clasificador de la competencia con el primer giro cumplido, allí está Malek Farah, el experimentado piloto múltiple campeón del GT 2000 que ahora está en la Fórmula 4 cerrando la primera vuelta, segundo es Marcos Pérsico, tercero Iñaki Gallo en las principales posiciones, se va retrasando Brian Quevedo lamentablemente en la prueba final de esta Fórmula 4 que tiene esta primera vuelta con posiciones y diferencias, las cuenta al país y al mundo Alejandro Coppló. Gana Malek Farah y obviamente no se ha abierto el reloj todavía para las diferencias, pero gana Farah y la diferencia es de solamente 70 centésimos con respecto a Marcos Pérsico, tercero Iñaki Gallo, cuarto Mauro Pitetti, el campeón quinto Tincho Molina, sexto Lucas Pérsico, el séptimo es Juan Cruz Gaglio, octavo Jerónimo Memo, noveno Ariel Arcuro, puesto 10 para Francisco Andrada, puesto 11 Juan Pablo Traverso, 12 Franco Goncuero, 13 Franco González Panal, 14 Lautaro Zufo, 15 Gustavo Medina, 16 Santagati, 17 Guzmán, 18 Comardelo, 19 Torra, puesto 20 para Jaquet, 11 finalmente ya fuera de carrera Mario Choveta. Avanzó un lugar, ya es cuarto Mauro Pitetti, el campeón de la categoría, ha superado a uno de sus rivales para así comenzar su camino hacia el podio en esta final de la Fórmula 4, lo tiene a Malek Farah como líder, comienza a escapar, se siente la presión en Pérsico de Pitetti, que ya está tercero, espectacular avance de quien ha ganado la primera de las dos competencias, la segunda vuelta que va a ser historia en segundo nomás, Pitetti comienza a presionar a Pérsico por afuera, distintas trayectorias para un solo objetivo, avanzar al segundo lugar de la competencia, el cual ya es de Mauro Pitetti, un ritmo espectacular del auto que atiende Leocata para ser el nuevo escolta de Malek Farah en la carrera y comenzar a descontar la diferencia superior al segundo, pero se rehace Pérsico, es el nuevo segundo con claridad, lo pasa en la recta principal, todo esto ocurre detrás de un Malek Farah que tiene una importante diferencia con el tercer giro en demanda. Se rehizo Marcos Pérsico para ser escolta nuevamente, y también se rehizo de una mala partida, Mauro Pitetti para ser tercero, había caído a la quinta colocación en la vuelta número uno de carrera y ahí va nuevamente el campeón, buscando superar por adentro la línea del auto número 14 de Marquitos Pérsico, es posición ganada, es escolta y gira rápido el campeón como para tratar de que no se le escape Farah adelante. Con contundencia lo pasó, total decisión de Mauro Pitetti para avanzar al segundo lugar y tener por delante solo un rival, y ese rival se llama Malek Farah, que pretende la victoria, que pretende seguir prendido en la punta del campeonato de la Fórmula 4, nueva generación aquí, hay disputa entre Juan Martín Molina y Lucas Pérsico en la lucha por el quinto lugar, esta Fórmula 4 nueva generación que va terminando su carrera, su fecha aquí en el Roberto Mouras de La Plata, primer plano para el auto, Ariel Arcuro está noveno, Arcuro que hizo un carrerón en la primera parte de este fin de semana y que ahora está nuevamente entre los 10. Ahí está metido justamente Ariel Arcuro, sinónimo de la Fórmula 4, mientras tanto Tincho Molina trata de aventajar, por lo menos lo está haciendo con Iñaki Gallo, pero quiere acercarse a lo que es la tercera posición de Marquitos Pérsico desde la cuarta colocación. Molina gira rápido buscando justamente meterse en esa pelea, se han formado las parejitas porque ahora Pitetti le descuenta, girón 1.31.16, Malek Fara 1.30.302 y récord de vuelta para Mauro Pitetti cuando va por afuera Tincho Molina, lo va superando Marquitos Pérsico. Va por afuera el Tincho Molina, si se mantiene en ese sector, será cuerda ganada en el sector del Molino, va Tincho Molina ahora por dentro y sigue posiciones, casi ganada y cambia la punta, cambia la punta, enorme maniobra al igual que lo hizo con Pérsico, ahora lo ejecuta a Malek Fara, Mauro Pitetti para comenzar a ganar la final de la Fórmula 4 Nueva Generación, aquí en el Mouras de la Plata, quiere las dos, ya ganó una, le faltan 10 vueltas para confirmarse como ganador en la segunda de las finales y de pasar a liderar la carrera, ahora Malek Fara comienza a sentir la presión del Tincho Molina, allí está Marcos Pérsico, también lo hace Iñaki Gallo, los cinco primeros de la carrera, ahora este hombre, utilizando casi toda la pista, la máquina de Mauro Pitetti, el auto número uno es el líder de la carrera. Que parece imbatible en el día de hoy, con dos maniobras realmente fantásticas, se rehizo de haber caído a la quinta colocación en la primera parte de la carrera y ahora ser el indiscutido líder de la competencia con dos giros cumplidos. Ahí estamos viendo la pelea de Iñaki Gallo y Marquitos Pérsico, que pelean por la última colocación del podio, el último escalón, ahí está justamente la pelea en este momento, pasan por la zona de la recta, quieren acercarse al Tincho Molina, que hasta ahora es el tercero, tirando juntos en succión seguramente podrán lograr acercarse, también lo quiere hacer Luquitas Pérsico. A fuerza de victoria, Mauro Pitetti se va acercando al segundo lugar del campeonato, por delante lo tiene en la pista Malek Fara y por detrás en los puntos, cuando allí la disputa es entre Lucas Pérsico, Iñaki Gallo, la disputa por la quinta posición de la competencia prevalece por ahora el piloto del equipo de Luis Bisiglia, el de General Rodríguez, que está ubicado en el quinto lugar de la competencia de estas pruebas finales de la Fórmula 4 Nuevas Generaciones, que va llegando lento y progresivamente al primer 25% de la carrera, y cuando allí pasa por la recta principal, Jorge Guzmán y va al Tincho Molina, y novedades, Alejandro. Que casi prácticamente lo había superado a Malek Fara, pero se rehizo el piloto de Junín, el experimentado ex campeón del GT 2000, para recuperar entonces el lugar de escolta, le cerró la puerta en la cara, cuando intentó la superación el Tincho Molina, el piloto de San Antonio de Areco, que trata de meterse en el lugar de escolta y que no se escape tanto Pitetti, que ahora establece la mayor diferencia de la carrera. Y tal como quedó en la primera carrera, en un momento Iñaki Gallo, entre medio de los dos Pérsico, Marco es el cuarto, Lucas es el sexto, entre medio Iñaki Gallo, el quinto en la prueba final de esta Fórmula 4, nueva generación, cuando llega una de las máquinas, creerá que es la de Gaglio, vamos a confirmar lo que viene en marcha lenta, lo vamos a confirmar ahora, Alejandro, el paso por la recta principal, pasa Pitetti, pasa Fara, el resto de los competidores que van ordenando el clasificador, efectivamente, quien se retrasa es Juan Cruz Gaglio en el clasificador, al menos en esta prueba final, Pitetti se escapa, comienza a ver disputa y mira hacia la izquierda para ver cómo es el tránsito, y efectivamente, con total claridad, el auto del Tincho Molina avanza al segundo lugar, lo supera a Malek Fara, que cae al tercer puesto, se pone intensa la disputa por la final de la Fórmula 4, nueva generación en La Plata. Amagó en el sector del opuesto y finalmente logró hacerlo en el Curbón, entonces Tincho Molina para ser el nuevo escolta de la competencia y superar a Malek Fara, dejándolo tercero, cuarto Marquitos Pérsico, quinto Iñaki Gallo, sexto Lucas Pérsico, séptimo Francisco Andrada, ahí está la pelea más interesante de la carrera, porque este pelotón viene encerrado en pequeñas diferencias, lo que le permite ahora, en este caso, escaparse adelante a Mauro Pitetti, que estableció 2'56 en la vuelta número 4, cuando cumplimos el primer tercio de carrera. La lucha es por el cuarto lugar, lo quieren los Pérsico y se quedan, ahí viene una máquina retrasada, es la de Franco Boncuero, que estaba perdiendo una vuelta respecto al resto de los competidores, mientras allí la lucha, decíamos, es por el cuarto lugar, entre Marcos Pérsico y Iñaki Gallo, que va por afuera, lo quiere superar por fuera en el Curbón a Marcos Pérsico, está intentándolo, hoy una nueva vuelta que se cierra, y sí, doblan los dos, ingresan los dos juntos a la par, en la recta principal va Iñaki Gallo, demuestra el auto por la izquierda, intentará superarlo, ahora se cierra, no le da la posibilidad, es un intento frustrado para Iñaki Gallo, pero tendrá nuevas oportunidades, todas estas alternativas, todas surgen detrás del cómodo líder, de Mauro Pitetti, que se escapa en la punta. Que se escapa y que establece una vuelta rapidísima, de 1'30", 102 en la tercera vuelta, y ahora vuelve a girar muy rápido, pero el Tincho Molina, atención, 1'31", 0'30", es el más rápido de todos los que lo siguen, aunque sigue girando por debajo del minuto 31, Mauro Pitetti, 1'30", 7'52", para establecer cuatro décimas más, y escaparse en la punta, pero Tincho gira mucho más rápido que el resto, y se escapa para consolidarse en el lugar de escolta. Y avance Iñaki Gallo, un puesto más lo supera a Marcos Pérsico, ahora es el cuarto de la competencia, queda quinto Marcos, queda sexto Lucas Pérsico detrás, viene Panchito Andrada, queriendo cerrar, un buen trabajo los dos autos del equipo de Pérsico, están en quinto y sexto, ahora pudo avanzar un lugar, como decíamos Iñaki Gallo, a la vuelta pasada perdió un puesto, Malek Farah, y ahora es Andrada quien quiera aprovechar para superar a Lucas Pérsico, quien está, insistimos, cerrando una buena producción ahora en el quinto lugar de la final, intensa es la competencia de la Fórmula 4, nueva generación, ejerce presión Andrada al ingreso de la recta principal, Pérsico se defiende, Andrada ataca, se pone linda la carrera. Se pone linda, se pone interesante, porque obviamente los Pérsicos nuevamente, girando en tanto, irán a tratar de alcanzar a Iñaki Gallo, que está más preocupado por mirar hacia adelante, para tratar de superarlo a Malek Farah, se ha separado de ellos el Tincho Molina, y se ha separado mucho, porque obviamente Mauro Pitetti ahora tiene una diferencia que no es tan amplia como en la vuelta anterior, 2'24", porque giró en 1'31'85", y giró en 1'30'82", un segundo más rápido Tincho Molina para descontar la diferencia con Pitetti. La difere, la defensa, bien digo, que ejercía Pérsico sobre Andrada, Andrada sugiere que el auto del 130R está rindiendo mejor respecto a quien está ubicado por delante en esta quinta posición. En gana, Mauro Pitetti, segundo es Juan Martín Molina, tercero es Malek Farah, cuarto Iñaki Gallo y quinto Marcos Pérsico. En las finales de la Fórmula 4, nueva generación, aquí en el autódromo, Roberto Mouras de La Plata. Malek Farah, en el tercer lugar, se defiende de los ataques de un Iñaki Gallo que logró deshacerse giros atrás de los Pérsico. Ahora tiene en fara el próximo objetivo, está cerca el de General Rodríguez, el del equipo de Luis Visiglia, mientras aquí adelante mantiene su posición y hay cambio, hay cambio, hay cambio porque Pitetti se retrasa el primer o segundo lugar, lo supera con llamativa facilidad. Juan Martín Molina, hay un importante golpe de escena, es Juan Martín Molina el nuevo líder de la carrera. Se va quedando Pitetti, se va quedando Pitetti. Se va quedando, viene a marcha lenta, perdiendo rendimiento, lo pasa Farah, lo va a pasar Gallo, lo va a pasar Pérsico, algún inconveniente tiene que ver seguramente con la caja de velocidades, algo por el estilo, porque ha perdido rendimiento en la zona rápida, no perdió tanto, pero cayó a la quinta colocación el campeón Mauro Pitetti que quería ser tabla rasa en el fin de semana y ahora el que venía haciendo mérito porque venía girando muy rápido, Tincho Molina, establece la diferencia adelante. Con esto se escapa del nuevo segundo que es Malek Farah. De un destacado debut en el campeonato 2020-2021, el Tincho Molina con el auto del gran Higo Tomasevich se va quedando con la victoria, ya apenas comenzada la segunda mitad de esta competencia, fue sorpresivo, el golpe de escena parecía sólido el andar de quien lideraba la carrera de este hombre, de Mauro Pitetti, que ahora está por detrás de Marcos Pérsico en el sexto lugar de la competencia. Vamos a reclasificar en el próximo giro, Alejandro, con posiciones y diferencias en las principales después de lo que ha ocurrido, de este gran golpe de escena que posterga a Mauro Pitetti en la victoria que venía logrando. Ahora es un inconveniente de combustible. Hay una falla o algo, el auto se mueve sobre la izquierda, luego hacia la derecha, alguna falla de alimentación o algo que ha sorprendido a quien estaba liderando la carrera, el de Morone, que parecía quedarse, como bien usted decía, con las dos finales. Ahora debe de conformarse con el quinto lugar al paso del octavo giro. Y pierde, obviamente, colocaciones y diferencias también. Gana el Tincho Molina, 1-0-1 la diferencia con Malek Farah, tercero Iñaki Gallo, a 1-65, a 2-40, cuarto Marcos Pérsico. Quinto, el campeón Mauro, cuando se va... Se queda Lucas Pérsico. Lucas Pérsico, que estaba en la sexta colocación, le permite ascender ahora a Francisco Andrada. Séptimo, Ariel Arcuro. Octavo, Juan Cruz Gaglio. Lo noveno, Jerónimo Memo, puesto 10 para Lautaro Zufo. 11, Juan Pablo Traverso. 12, Franco González Panal. 13, Brian Camardelo. 14, Fabián Santagatti. 15, Jorge Guzmán. Todos ascienden un lugar debido al abandono que sacaba en un costado del auto Luquitas Pérsico, que ahí está, justamente en la zona de la Chicana. Sí, otro golpe de escena importante. El de giro anterior había sido la pérdida del primer lugar por parte de Mauro Piteti. Y ahora se queda Lucas Pérsico, lamentablemente, protagonista de Fusta, que ha quedado su hermano Marcos, únicamente para salvar el honor del equipo. Y Panchito Andrada, que ya tiene detrás a Mauro Piteti, va avanzando en búsqueda de ese resultado que se le negó cuando pasa Fabián Santagatti por la recta principal a reducida velocidad. Detrás lo hace Jorge Guzmán. Aquí vemos primer plano para la máquina de Franco González Panale, el del equipo Tecno 2, que está completando la carrera en el 13º lugar. Con vueltas menos van algunos de los rezagados perdiendo posiciones. Con respecto a Malek, Fara y adelante, el Tincho Molina consolidado en la primera posición que dos vueltas atrás se quedó a manos de Mauro Piteti. Ahí estamos ya cumpliendo vuelta número 9. Empezamos a transitar la última parte de la competencia. Cuando va por afuera, Niaki Gallo superando a Malek, Fara. Parece que va a ser posición ganada. Si se mantiene, tendrá la cuerda en la curva de los molinos. Pero la aceleración de Malek le permite conservar el lugar. Vamos a ver si queda finalmente en manos de Niaki Gallo. Finalmente así fue. Tuerce la pulseada, la gana a su favor. Ahí está Niaki Gallo ya transitando en la segunda colocación de la carrera. Segunda colocación de la carrera que hasta ahora es el botín más preciado. El cual parcialmente lo está teniendo Niaki Gallo tras haber superado, como bien decía, le copló a Malek, Fara. Adelante, el Tincho Molina tomando distancias. Quizás si en estas tres vueltas finales hay un ritmo constante de Niaki Gallo, puede intentar acercarse un Juan Martín Molina que parece ser sólido ahora en el camino hacia su victoria. Y luego vamos a Malek, Fara. Es el tercero. Los vehículos rezagados que dan en paso a aquellos que vienen con mayor velocidad. En este autódromo Roberto Mouras de la Plata, donde cumplirán la décima vuelta de carrera los autos de la Fórmula 4 Nueva Generación. Primer plano para Malek, Fara ingresa a la recta principal distanciado levemente de Niaki Gallo, pero este debe de reducir en poco tiempo dos vueltas. Pareciera imposible la distancia que lo separa con Juan Martín Molina. Allí vemos a la máquina de Jerónimo Memo. Lo buscamos en el clasificador. Está en el noveno lugar, quien había alargado en la primera posición de la primera carrera. Y ahí está justamente con una diferencia de 1.76. Tincho Molina con respecto a Niaki Gallo, que ahora ve a sus espaldas la lucha que mantiene Marquitos Pérsico con Malek, Fara, que cae a la cuarta colocación. Algún inconveniente seguramente en el auto de Malek, porque no puede sostener el ritmo. Perdió dos colocaciones en la última vuelta y media. Mientras tanto, Tincho Molina establece diferencias a un giro y fracción del final de la bandera a cuadros. Hasta ahora la victoria se muda para San Antonio. Pero con Lucas Pérsico fuera de carrera y Mauro Pitetti detrás, es igual grande, importante el negocio deportivo que hace Malek, Fara. El auto número 12, que sigue siendo el puntero del campeonato de la Fórmula 4, nueva generación. Sigue en la tabla anual, en la tabla vía anual, bien digo, de la divisional. El divisional que va a llegar al undécimo giro de carrera en la próxima pasada por recta principal. En la pancarta de última vuelta se elevará para marcársela 1 a 1. A lo más de 20 pilotos que están en pista para la disputa de la última parte de la carrera. Ahí va Jerónimo Memo avanzando en el noveno lugar, Lautaro Zufo es el décimo, Juan Pablo Traverso 11 y este hombre, el Tincho Molina, va a la última vuelta. Va a la última vuelta, la pancarta que se levanta, cartel blanco con el número 1 bien grande que nos dice que estamos en presencia del último giro de carrera. Con una diferencia de 1.84, creció la diferencia con respecto a la vuelta anterior de Tincho Molina con respecto a Iñaki Gallo. 1.31, 148 contra 1.31, 2.26, los tiempos más rápidos de los que están adelante. 1.31, 4.34 para Marquitos Pérsico que se asegura un segundo podio de manera consecutiva y una buena suma de puntos para el campeonato. No es final abierto, tampoco es reservado el pronóstico en la punta de la carrera porque el Tincho Molina con más de 1.8 a sus favores. Va encarando la última parte de la carrera con el producto que le entrega el 130R, el Ivo Tomasevich, con su gran experiencia. Y esa hombría de bien que lo caracteriza para poder tener a un nuevo nombre ganador en esta fábrica de talentos que también es la Fórmula 4 Nueva Generaciones. Ahí va Juan Martín Molina concretando un gran debut en este su primer campeonato en la Fórmula 4 Nueva Generación. Por detrás Iñaki Gallo y el resto de los competidores se viene el final, Coplo. Se viene el final, último tránsito por la horquilla para el Tincho Molina que acelera, cambios ascendentes para transitar la zona de la contra recta. Segundo Iñaki Gallo, tercero Marcos Pérsico, metros finales, se viene la victoria para el de San Antonio de Areco. Se prepara la bandera a cuadros que recibirá primero en gloria a Juan Martín Molina, recta principal. Cambios ascendentes, va a ganar Juan Martín Molina, ganó, ganó Juan Martín Molina el Tincho. Se anota la victoria en la segunda final de la Fórmula 4 Nueva Generación. En el autódromo Roberto José Mouras de la ciudad de La Plata, final que tuvo de todo, que tuvo un líder que fue Mauro Piteti y luego se retrasó. Así que ha caído aún más en la última parte de la final, no llega entre los 10 primeros por ahora, quien es el campeón en vigencia. Pero lo importante para esta parte de la final de la Fórmula 4 Nueva Generación es que Juan Martín Molina el Tincho se ha quedado con la victoria en La Plata. Con un tiempo total de carrera de 19 minutos, 47 segundos, 368 centésimas. Fue segundo Iñaki Gallo, quedó a 1'25". Tercero Marcos Pérsico a 2'97". Cuarto Malek Farah, líder del campeonato. Quinto Francisco Andrada. Sexto Ariel Arcuro con otro, buen trabajo después de haber clasificado mal en el día de ayer. Séptimo Juan Cruz Gaglio. Octavo Jerónimo Memo. Noveno Lautaro Zufo, puesto 10 para Juan Pablo Traverso. Once Brian Camardelo. Doce, terminó finalmente Franco González Panal. Miramos al campeón que largaba adelante, el de Morón. Mauro Piteti quedó en el puesto 13 con una vuelta menos de carrera. Catorce Jorge Guzmán, puesto 15 para Gustavo Medina. Dieciséis Jorge Torra. Diecisiete, finalmente terminó Fabián Santagatti. Puesto 18 para Lucas Pérsico. Diecinueve, Franco Boncuero. Hasta allí todos los que tuvieron, aunque sea, algunas vueltas de carrera, porque cien vueltas quedaron. Mario Choveta, Donato Salemi, Brian Cabedo, Santiago Peric, Fernando Mantero y Fabián Jaquette. Vienen allí los datos, las estadísticas de lo que ha entregado la Fórmula 4 Nueva Generación. Ahí están retirando el auto de Lucas Pérsico. Algunos de los vehículos, sí señor. Un protagonista de Luco que se perdió. Sí, que se perdió sin duda alguna. En una parte de la competencia donde Molina lo supera apitético en llamativa facilidad. Allí llega Iñaki Gallo, Marcos Pérsico, que sube a los dos podios. Mientras otros de los vehículos van al sector de boxes. Allí ingresa Malek Farah, el ganador, el tincho Molina. Ariel Arcuro, sí, que va al sector de boxes. Y al sector de la técnica, allí está. Primer plano para el ganador, para el tincho Juan Martín Molina. Allí lo recibe el Negro Pérez, el presidente de la divisional. Los saludan a Molina. Lo hace Iñaki Gallo, se baja Marcos Pérsico, apaga la GoPro. Sí, en este ritual, en esta ceremonia. Pronto todos ellos, en pocos segundos nomás, estarán hablando con Germán Litardo para contarnos qué ha sido de esta gran carrera de la Fórmula 4 Nueva Generación que insistimos, la ha ganado Juan Martín Molina. En esta última parte del Super Domingo de Velo Sport, que tiene pendiente solo una final, la del turismo internacional. Y tengo un dato para compartirle. A ver, comparta, porque estamos en horario. Estamos puntuales, tal cual como está el cronograma. No ha salido el auto de seguridad en ninguna de las carreras. Sí, señor. Dato no menor, en un domingo donde hubo una intensa actividad aquí, en el autódromo Roberto Mouras de la Plata. Hoy no cobra el que lo maneja. Hoy, la verdad, que se han ahorrado un servicio. Así es. Mientras los autos de la clase 2 del turismo internacional salen a pista en el autódromo Roberto Mouras de la Plata para cerrar este intenso cronograma de actividades en este Super Domingo de Velo Sport aquí, en el autódromo Roberto José Mouras de la ciudad de la Plata. Hemos tenido de todo, enormes espectáculos. En un domingo me parecía que comenzaba complicado, Alejandro, climáticamente hablando. De la nada se abrió el panorama y esa neblina se escapó minutos antes del inicio del panorama de actividades. Allí reciben los pilotos las distintas menciones y los estamos esperando para que Germán Litardo los tenga. Queremos tener la palabra de los protagonistas, ver qué nos cuenta Molina acerca de la maniobra de superación con Mauro Pitetti, que finalmente quedó retrasado en el clasificador. Allí ven ustedes el edificio del autódromo Mouras, lo dijo Ale Copló, sobre el final del mismo arriba estamos nosotros con la cabina de transmisión, con Adrián Seca y todo el despliegue técnico, con Ale Copló aquí al lado, el negro Germán Litardo, a quien puede escucharlo en Boxes Radio, de lunes a viernes de 17.18 por M810 y por RacingRadio.ar, ya que estamos. Claro, se tira el chivo. Tengo ganas de hacer radio. Y usted tiene que avisar nada más. Bueno, tengo ganas de hacer radio nuevamente. Tiene que avisar y en breve, si surge, se viene Velo Sport en RacingRadio. Vamos al podio. Allí está Germán Litardo, los protagonistas de la Fórmula 4. Adelante. Es así, Luciano. Vamos a comenzar a charlar con los protagonistas. Marcos Pérsico, bueno. Otro podio. Una buena carrera, una lucha entretenida. Felicitaciones. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Sí, de vuelta otro tercer puesto. La verdad que fue un muy buen fin de semana. Fue bastante complicada esta final. La pista estaba muy, muy fea. La verdad que el auto cayó un poco el rendimiento. Los cambios que hicimos para esta final, que pensamos que iban a mejorar, no fueron bien. O la pista empezó demasiado, porque la verdad que veníamos todos bastante complicados. Pero bueno, en el enriedo ahí pudimos rescatar otro tercer puesto. Así que bueno, todo sirve para el campeonato. Luchado sobre el final con Fara. Sí, en un momento de la carrera, ya para el último tercio se había establecido un poco. Con la llegada de los rezagados nos empezamos a encontrar. Eso empezó a complicar un poco y hizo que nos volvamos a juntar. Y bueno, y ahí en lo último tuvimos una lucha entretenida con Fara. Así que bueno, por suerte nos fuimos quedando solo con el tercer puesto. Pero por suerte, más allá de la condición en la que estaba la pista, descatar lo que nos respetamos entre todos. Porque la verdad que una maniobra de más y era para el toque. Bueno, felicitaciones a disfrutarlo. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecerle de vuelta a todo el equipo, a la familia, porque somos nosotros mismos. A Gaby Teresio por los motores. Y bueno, a seguir para adelante. Gracias. Gracias a vos. Ahí estaba... Ahí está Marco Iñaki Gallo. Le escuchábamos a Marcos Pérsico. Iñaki, bueno, una buena carrera y fue de menos a más en tu caso. No sé si alcanzaba alguna vuelta más para pelear por la punta. Pero bueno, felicitaciones. Ha sido un gran trabajo. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, extrañamos el podio. Hace muchas carreras que venimos sufriendo roturas de motores. Y bueno, no nos dejan llegar. Sabemos que tenemos un gran auto. Así que nada, esta fecha se trabajó mucho. En los entrenamientos fuimos rápido. La primera final, un toque, no nos deja culminar entre los puestos de adelante. Pero bueno, la segunda pusimos coraje. Sabíamos que no teníamos un gran motor para pelear. Pero bueno, lo dimos todo. Y bueno, el mérito lo llevamos para casa. Un segundo puesto, muy contentos. Importante la suma, ¿no? La verdad que sí. No sé si estoy prendido en el campeonato. Pero bueno, una alegría para el equipo saber que estamos cerca. Felicitaciones de disfrutarlo. Bueno, muchas gracias. Iñaki Gallo, que finalizó en la segunda ubicación. Y Juan Martín Molina, bueno, es la tercera del año. Felicitaciones, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que muy contento. Después de un par de carreras que veníamos con mala suerte, pudimos cortar la mala racha la fecha pasada en San Nicolás, que llegamos segundo y no se nos dio por poco. Y bueno, esta carrera en la primera final, un error mío, nos dejó afuera en las primeras vueltas. Y bueno, ahora pudimos tomar revancha y ganar. ¿Qué importante es este triunfo? No, muy importante, principalmente para el equipo, con todo lo que estábamos trabajando para volver a estar adelante. Y bueno, después, para ponernos a tiro nuevo en el campeonato, que veníamos complicados, vinimos a esta fecha tercero. Y bueno, estos puntos sirven y vamos a seguir sumando para ver cómo llegamos al fin de año. A disfrutar. Listo, muchas gracias. Dejame agradecer a todo el equipo y a todos los sponsors que me dan la mano.